Música Bueno, bebé, nosotros estamos aquí al lado de los tipos, hermano, esperándolos pa' matarnos con ellos Ay, qué caso, estamos aquí al lado de ellos Me voy a morir aquí con las tapas, con Pampi, príncipe, estoy aquí al lado de aquí, Rafa, hermano Tú hay que hacer que la espiral, bueno, hermano, que suerte Que gracias por su abandono, hermano, oíste Más nunca que piste en el bar, hermano, porque yo no, tío, ya que no lo despiste así, nada más Nos vamos, vamos pa'lante Música 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 Música